Buenas Mirad, cuando yo empecé en el mundo del maquillaje así de una forma más fuerte acudí a Youtube como hacemos todas busqué un montón de vídeos, looks ojos como maquillar y vi que había un vacío muy grande Youtube hay muchas chicas jovencitas con unos párpados maravillosos y yo con mi edad pues ya tengo arrugas patas de gallo, ojos de pollo, rabo de gata ¿Dónde meto tanta sombra? ¿Cómo lo hago? Me faltaba algo sencillo algo completo a la vez algo que atendiese mis necesidades particulares de piel por los años o tipo de piel o características particulares y vi que había un gran vacío así que yo estoy aquí para llenar ese vacío Soy Carmen si no me conoces hasta ahora este es el canal de Marcos Carmar 51 y en este canal tratamos las cosas de forma sencilla, completa, pero no compleja. Aquí puedes encontrar desde reseñas de productos de haul, maquillajes paso a paso maquillaje por marcas pero todo muy sencillito de hecho contamos con un curso de maquillaje para principiantes paso a paso en el que te lo explicaré todo desde el principio hasta el final de forma como digo sencilla, completa, pero no compleja y además una cosa no nos maquillamos para estar bonitas ¿no? perdona que te lo diga nos maquillamos por gusto porque bonitas ya somos nos maquillaje adiós y aquí hay un plan de